buenos días amigos hoy vamos a empezar a hacer otro video aquí con este removo árbol un mifo el otro día nada más queríamos darle unas ramas y hoy lo vamos a terminar aquí está mi primo y otro muchacho esperíamos que salga bien que salga muy temprano porque hoy es viernes aquí está la vez mirarla hoy voy a estrenar mi protos un casco nuevo muy bonito buen diseño no no bueno es copy bueno puede pasar bien bien no 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 así es amigos hoy vamos a terminar este árbol porque el otro día solamente le venimos a quitar una rama que estaba ahí quebrada y asegurarnos que estuviera bien hoy ya lo vamos a tirar todo esta fácil no esta tan difícil esta es pure también ah si la polea negra y la pequeña strap y me manda la cuerda amarilla yo creo que esa llega si primo con esa segunda está bajando la otra vez ok entonces la amarilla y la esa polea y 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 ¡Ah! 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 ¿Mi hora? y esta que esta mas cerca y para la otra por detrás hehehe ¿qué es lo primero? ¿eh? ¿qué? 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 ¿y ha? ¿qué? 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 Te veo muy callado. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ya pegó! ¡Ah, caray! 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 Esta la vas a ir subiendo, vio. La vas a ir subiendo. Hacia arriba, ok? ¡Ah, caray! Ahora sí ya empieza la apretada. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ok, dale Buena, buena Buena, buena gdzie ¡Gracias! 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 ¡Bájale! 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 ¡No la vas a estuar ahí! ¡No la vas a estuar ahí! Ok, ya pasó, ya te subo, dale Que venga, que le jale Aaaaaaah Gracias por ver el video 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 ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Scríbete? 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 Está bueno el día, no se está saliendo Está bueno Está corriendo mucho viento No se está pasando Apriétate No se está saliendo 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 Ustedes son los que tienen que ganar atención Voy subiendo todos jalando mi cuerda Ok, ok, ok ¿Se arrojó donde jalamos o porque estuvo rápido? No, nomás todo ¡Hanily! ¡Hanilya! 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 ¡Adiós! ¡Hanilya! ¡Ahhh! 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahhh! ¡Se sacó la puerta! ¡Es que tú te fuiste del lado! ¡Tiene que estar hacia allá! ¡Ahhh! ¡O sea! ¡Si te sale de un lado! ¡Si, si! ¡Ahhh! 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 ¿Qué te dio miedo? ¡No! ¡Como veas! ¡Suscríbete el tiempo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Scríbete al medas! ¡Ahhh! 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 ¿Qué le pesa? Se sacó una puerta la primera que le echa uno Cuidado con el más Cuidado, no le van a caer en los pies ¿Es que no la pusiste bien o qué? La pusiste bien ¿Y por qué no está bajando? Es que te digo que le salió una ¿La vas con tu puesta? Déjalo, que le sale Déjalo, que le sale Déjalo, que le sale Déjalo, que le sale ¡Gracias! 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 Bueno amigos esto es todo por hoy espero que les haya gustado como vean estos son piezas grandes tendremos que traer maquinaria mas pesada y porque hoy es viernes y hoy no queremos cargar pesados espero que les guste denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente árbol ¡Gracias! ¡Like! Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!